Bueno, como quironense, pues los priotes me han invitado para esta primera semana las tradiciones de todos los años en nombre del señor de Girón y el señor de las aguas. Pues hoy día estamos en la elaboración del dulce de leche, mañana estaremos haciendo los quesos con las pailas que están preparando, que de pocas horas ya estarán listos y eso será entregado a los bodegueros en nombre de los señores priotes. Para agradecer a todos los que están colaborando en esta fiesta, donantes de unos toritos, las platilleras, los saltareros el último día. Es una tradición que ellos van a brindar a todos ellos, ese dulcecito que vamos a hacer. Desde la mañana ya los que están rogaditos y desde las 8 de la mañana van llegando, pues van regalando ese cariñito y hasta ahora siguen llegando hasta las 5, 6 de la tarde y de eso tenemos que dejar, ya están elaborando ya los quesillos ahí para dejarle para mañana listo para comenzar con los quesos. La leche que nos dan los vecinos, los parientes, los amigos, los vecinos y así, entonces más o menos como unos 2.000 litros o algo así, más también, pero en cambio es para el queso, la mitad para el queso y la mitad para el dulce. No hay palita de dulce, el manjar de leche que se hace para la fiesta, para que repartan los señores priotes. La paila así se coge entre dos o tres parejas, para hacer así como aquí estamos con la señora María, quizás otro tipo de ayuda. Es para primerito hacer coger la candela, traer una parrillita y después luego de eso lavar la paila que nunca se lava, también yo no sabía, pero como ya uno se va acostumbrándose, se lava solo con limón y sal, que sale tan bien limpiecita la paila. Ponemos la leche, después se va poniendo la harinita de arroz que viene ya todo, con la canela, con todo ya, y después se ponen las panelitas, cuántos galones de leche según los galones que se pone, se pone para 16 galones, se pone 12 panelas o 11 panelas, según se va poniendo. Unas cuatro horas sale el dulce, en esta pailita está 15 galones de leche puesto y un galón y medio de harina y 10 panelitas puesto. Sí, hay que rogar, hay que dar con, dando un hito y un dragcito, se ruega a toda la gente para que nos ayude, que nos eche una manito aquí a todos, porque una persona no se puede hacer, una sola persona no se puede hacer, hay que rogar a todas las personas de buena voluntad, que ayuden a hacer este dulce, este manjar que se deleche. El pueblo jironense, a los alrededores, a los que pueden mirar, vengan a ver la fiesta de los toros, que esta es la primera semana, y esperemos que esta primera semana comencemos con el pie derecho, con la bendición del Señor y así mismo lo terminemos. Saludar a todos los jironenses allá en las tierras lejanas, especialmente en los Estados Unidos, deseando lo mejor la colaboración de ellos, desde la distancia que el pueblo jironense como católicos, que el Señor le cuide mucho a ellos. Un saludo. Un saludo.